Queda con la gente, vamos a relacionar a una rebanada temporada cero, porque vi que va a salir en unos momentos una rebanada. Bueno, un momento no tengo ahora. Y bueno, ah, y puedo tener el casting de Boys, así que si puedo aparecer en el episodio 2, puedo aparecer en el episodio 2. La temporada 1, así que vamos. A ver, acá, playlist, una rebanada temporada cero. Se cayó. Se buggeó. Se buggea. Tendría que haber puesto no a manzana. Pues hoy estás de suerte, porque me dieron muchos caramelos. ¿Y qué? ¿Solo viniste a presumir tus caramelos? Así es. Lárgate antes de que me enoje contigo por entrar a las instalaciones sin permiso. Ay, bien. Ay, ¿por qué Erni nunca quiere jugar conmigo? ¿Qué? Para ese pastelito, aún sin revelar la verdad, es una pena, la tendrás que revelar antes de 2000. Pero el pastelito de... Al fin ya será la verdad. Sí, debe ser pastelito. Va, cuatro litos. Cuatro litos, se le llamaba. Sé que la vida no es muy interesante, pero sé que puedo, según mi amante, dar la torre risa para ver tu sonrisa. Sí, creo que va un poco. A ver si entendí. Tu decoración es simple, porque no tienes dinero. Sí, bueno, es lo mejor que pude conseguir, pero da igual, porque lo importante de la Navidad es que nos tenemos el uno al otro, ¿no? Claro. ¿Qué excusas de la pobreza? Parece que el pastelito es mi kiroko, me puso. Parece que el árbol está pegado en la pared. ¿Pastelito, disfrutando de la fiesta? Claro. Bien. Pastelito, que no se te olvide tu asunto pendiente en 2023. Oye, ¿y de qué tanto hablas? Me estás confundiendo. ¿Te parece si te lo explico en una canción? Ay, mi espalda, ¿eh? ¿En dónde estoy? Ajá, algo me dice que no me he presentado muy bien aún. Permíteme. Tú y yo tenemos más asuntos pendientes de lo que crees. Cuidado con aparentar, ser dulce niño de papá, es fácil engañar, el lobo se viste con piel de cordero. Bala, dime, tienes el control, eres lobo, eres el cordero, sé sincero, mírate, cómo son tus ojos, cómo es tu color de piel, pregunto. Dime, tú vermes tranquilo, cómo eres capaz de ser así. Vamos, ven y justifica toda la mentira que es tu vida. ¿Te imaginas que me hacen un color tipo dibujos de Pasterito? A ver si Pasterito viste el video y lo hace. Se quedó dormido al lado del árbol. ¿Y por qué estos dos estaban en negro? En la silueta de un piclo. Bueno, ¿qué me dice Pasterito? ¿Qué pasó? ¿Dónde habré dejado el regalo de Navidad que me dio Claudia? Aquí está. Esto sí es estilo. Es un collar. Un collar de piel, creo. ¿Estilito? ¿Qué haces de aquí? Bueno, yo solo vine aquí de paseo. Y ya sabes, casual, a ver si encontraba un nuevo amigo. Te vi algo desanimada. ¿Eh, algo pasó? Solamente día de hoy. Eso es todo. Vaya, lo arruiné, ¿no es verdad? Eli, por favor, espera. Ay, ¿para qué me esfuerzo? Si así jamás voy a alcanzar a Eli. Ojalá tuviera un potenciador o algo así para llegar más rápido. ¿Buscas algún potenciador pastelito bueno? Yo puedo tener algo así. Cuatro. Tú eres tú, pero, 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 ¿tú qué me puedes ofrecer? Muchas cosas, Eli. Solo te advierto eso. Ahora te voy a dar un pequeño impugoncito a mi manera. Oye, 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 Cuatrolito, no puedo controlar esto. Muy, muy bien. Excelente poder, Cuatrolito. ¿Cómo lo hiciste? Te lo diría, pero, ¿quién estuvo a una persona que perseguir? Ah, ¿es verdad? Eli. Se va corriendo. Pero por qué es parte de la pared del cielo de todo. ¿Qué nos hace, Benny? Perdón, perdón, no era mi intención lastimarlo. Déjeme levantarlo. Perdón, yo tuve la culpa. Después de todo, yo me atravesé. Bueno, si quieres, te podría invitar un helado por las molestias. Pues, sin darme el momento de mi idea que no me lo mereces, pero, si te haces sentir mejor, podemos ser amigos. ¿Cómo conseguir amigos en dos segundos? Oye, si quieres, podemos ir al bosque. Este es un helado de vainilla o de crema americana. ¿Al bosque? ¿Ese lugar no está prohibido? No te preocupes, ahí está mi casa. Ven. Nuestras cámaras de seguridad detectaron a un humano lleno de bosque. Y eso... No lo puedo permitir. Escorpio. Por cierto, no te lo dije antes, pero mi nombre es Pastelito. Alto ahí, vandalos. ¿Qué quieren del bosque? Solamente buscamos mi casa y eso es todo. Ah, ¿sí? Es el morio del bosque. A ver, guardiana, te lo buscaste. Ahora sentirás toda la ira de Killer. Patiente, pendiente. Ah, sí, es Killer. No, pobre coche. Esto huele a sudado. Perdón, Pastelito. Yo lo arruiné todo. Tal y como siempre lo hago. Oye, ¿no te lastimes a ti mismo así? Tú eres un gran guerrero. ¿Por qué hacemos mexicanas y un argentino? O sea, what the fuck? Yo haríamos argentino y listo. Usa acento. Y a excepción de que se metió el helado a media batalla. Sacrificaste tu chaqueta y eso te hace más. Especial de lo que puedes creer. ¿De verdad piensas eso de mí? Sí, levanta tu autoestima. Gracias, Pastelito. ¿Pastelito, crees que esto es buena idea? Espera un momento. Ya casi está listo. Terminado como todos los lados de un dado. Pastelito, no puede ser. Es que es peor que antes. No puso mucho tiempo en mi granada. Al micro. Al lavarropas. Silo, conseguiremos un nuevo suéter. Solo es cuestión de tiempo para que uno te quede. No, no sé si es lo que me preocupa más. Es decir, ¿cómo es que puedes ir tanto tiempo conmigo? No tienes más cosas que hacer. Porque yo no creo que realmente a ti te guste ir por la calle tratando de desorreglar a la gente. Nadie hace desorreglar a la gente. A ver si Pastelito pone una pestaña de comodidad. Bueno, para mí no fue una pérdida de tiempo. Me encanta ayudar a la gente. Es mi mayor pasión en la tierra. A su estilo. De la serie de la otra ganada. En fin, fue divertido, Pastel. Nos vemos. Quizás otro día. Y se fue. ¿De dónde sacó el celu? No contestaré. Le llamaré a Eli. Le llamaré a Eli. Oh, God. Hey Eli, necesito un poco de tu ayudita. ¿Dónde rebanaba más tarde? Recuérdame, ¿para qué viniste? Estaba muy preocupado desde la última vez que te vi. Te vi muy triste y pensé que te pasaba algo y no sabía qué hacer. No sabía cómo actuar. He pasado por cosas peores. Bueno, igual me debes una explicación enterita. Está bien, pero no es una historia muy feliz que digamos. ¿Qué tiene la cacerola? ¿Qué tiene en la olla? Vamos a salir a esa cosa. La rosa y adiós. Esa ayuda como que no fue muy bien. ¿Te sientes bien? ¿Te duele la boya? Sí, un poco. Acá se la ve a rafón. Ni que fuera para tanto. Yo no me saqué un cacho de piel así, amigo. De acá hasta acá. Toda esta parte, amigo, me saqué un cacho de piel. Juro que dolía re poco. Pero lo veías y odió un montón. Juro que dolía muy amiga de Claudia. Jugábamos a juegos de pirata. Entrabamos al cine con comida. Lo cual ahora pienso estar mal. Ya que más grande nos interesa la moda y el maquillaje. Pero entonces me presenta a su novio. A su egoísta novio. ¿Y qué es hernia, amigo? No sé qué es eso. Parece crema batida, boludo. ¿Qué es crema batida, boludo? ¿Quién? Ya no tenía la compañía de nadie. Bueno, yo vine a verte. Eso significa que no estás del todo sola. Ok. No, se me ocurrió cosas. No, no. ¿Algo te pasó? ¿Algo te incomoda? Cuatro, ¿qué no ves que tengo cosas mucho más importantes que atender ahora mismo más que tus necesidades de demonio o lo que sea que necesites? No, para que no me conoces muy bien, pastelito. Pero yo sí te conozco a la perfección. ¿De qué hablas, Cuatrolito? No te he conocido desde mi incidente con Ernie. Para ya de una vez, ¿quieres? Yo pensé que ibas a estar insuficiente. Pero no. ¿Fue eso? ¿Ese era el video? Pero no. Ah, ya era hora de que me muestras un poco de lo que has aprendido estos 15 años. Créeme que estarás impresionado de todo lo que sé hacer. Ah, yo lo había comentado, amigo. Mucho, pero muy bastante. ¿Qué? Ah, con la otra cuenta, ya sé. Ah, con la otra cuenta, ya sé. Ah, lo sigo considerando mecanismos en el... en el cine. Pero ya no es como uno. No se puede. ¿Qué hace con un par de piedras? Lo hizo un peluche. Ah, de ahí viene el meme de cuatro litros, cuatro litros. Por el peluche. Esa ruido. Esto es mucho más grave que simples galletas en el desayuno. Y sigue, 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 sigue. Esa ruido más suerte que ir a la escuela. Ah. Está en riesgo y los únicos que sabemos somos tú y yo. ¿Ya lo hiciste? Bueno, me dejó como un peluche hablando solo. Pero me gusta que me dejen hablando solo. ¡Ya! Al bosque. Tú sabes bien que tenemos prohibido lastimar a ese pastelito. ¿Ah? Tienes pastelito. ¿Y no intentaste dialogar en vez de solo aventar puñetazos? Oh, perdón, mami. Debes estar cansada. Ven y acuéstate con tu madre un rato. Oh. Qué bonito final. Me juro que si me llegan a poner esa cara en un capítulo. No sé. Porque yo no me entraste escupo nada. Y yo que voy. ¿Una rebanada? A ver si entiendo dentro de mí se encuentra una entidad maligna. ¿Pero qué le pasa a mi computadora? Se le buggeó. Pastelito, no te atrevas. Entre esos protagonistas estoy yo. Las cosas no siempre salen tal y como las planeamos. Tremendo trailer sobre todo pastudito. Yo también quiero ser un espadachín. No sé. Mira, voy a la pestaña comunidad. Esto no le den importancia. Salite. Ahí está. Le voy acá abajo. Acá aparece para el casting. Voy a Instagram. Usa el app de Instagram en tu dispositivo móvil para unirte a este grupo. ¿Qué hago? Bueno, gente. Yo me voy. Adiós.